Acompañan este programa, Hidromet, griferías y accesorios de alta calidad. Lo esperamos en nuestro showroom exclusivo para profesionales y desarrollistas. Nores Martínez 2649, 486-4422. Naos, fábrica de abertura de aluminios, te invita a conocer su nueva página web. www.naosweb.com.ar Cálido 20 grados, radiadores, calderas, piso radiante, energía solar térmica, climatizadores de piscina, calefones solares, hiperconstrucción Rodríguez del Busto, local 500, Juámez Justo 4000 y en Alta Gracia, Prudencio Bustos 286. Julia Sol, cortinas, tolos, papeles, alfombras, mamparas, paneles, cielorrasos, pisos técnicos. Visítenos www.juliasol.com.ar Arbeit, Sociedad Anónima. Proyectos, construcciones, ampliaciones, refacciones, pintura y diseños. Gato y Mancha 1811, oficina 4. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Mundo Inmobiliario. Durante 30 minutos compartiremos con ustedes arquitectura, diseño y tendencias del mundo de la construcción. Su próxima inversión está aquí. Lo invitamos a conocerla. Docta, urbanización inteligente. Se trata de un fabuloso predio ubicado entre el égido municipal de Córdoba y Malagueño. Su ingreso principal es por autopista Córdoba-Carlos Paz. Antes del peaje, el diseño del proyecto estuvo a cargo del reconocido estudio de arquitectura FUAV, que, bajo el paradigma de Smart City, propone una urbanización de última generación, pensada y planificada desde cero con pistas al futuro. Otro de los beneficios de su ubicación será el próximo cierre del anillo de circunvalación, que potenciará su accesibilidad hacia la zona norte y sur de la ciudad. Docta contempla lotes que van desde 250 a 300 metros cuadrados. Además, están previstos parcelas para alojamientos de condominios de usos mixtos, zonas comerciales, colegios, centros de salud y áreas deportivas, entre otros. Algunas de las características principales de esta nueva organización es el Gran Boulevard Principal, los accesos parquizados a los barrios, las bicisendas integradas, las postas de ejercicio, entre otros. Además, contará con un futuro parque colindante de 50 hectáreas, que representa aproximadamente tres veces el tamaño del Parque Sarmiento, generando un entorno privilegiado. Docta viene a cubrir la necesidad de tierra urbana, contrarrestando el déficit habitacional de la clase media. Ahora podrán contar con una propuesta de jerarquía que mejorará la calidad de vida de sus futuros habitantes. La urbanización contará con todos los servicios y los mismos tendrán conectividad subterránea, permitiendo vistas despejadas, las calles y avenidas asfaltadas, cordón cuneta, plazas e importantes espacios verdes completan esta propuesta. La primera etapa contará con 700 lotes y se entregará en 24 meses. Fiel al estilo de Grupo Proaco, se privilegió la calidad del proyecto, como lo viene haciendo desde hace más de una década. Grupo Proaco. Desarrollamos futuro hoy. www.grupoproaco.com.ar 488-3344 Grupo Betania presenta Wind Tower, Punta del Este. Wind Tower es una torre premium en Punta del Este, Uruguay, con su estructura única de 24 pisos, en la que se incluye 190 departamentos externos de 1, 2 y 3 dormitorios, cocheras propias y de cortesía, y amenities de altísimo nivel. Con una vista imponente y a escasos metros del mar, Wind Tower se convierte en una de las mejores inversiones en Punta del Este. Su estilo y elegancia sintetizan el confort, la calidad y el esparcimiento en un solo lugar. Ubicado en la Parada 7 de La Brava, cerca del Hotel Conrad y del centro comercial más importante de esa ciudad. Para los más exigentes, en los últimos niveles, el edificio cuenta con penthouse de amplias terrazas, amenizadas con jacuzzi. Además, Wind Tower cuenta con 1.200 metros cuadrados de amenities para disfrutar, piscinas climatizadas, interiores y exteriores, jacuzzi, solarium, gimnasio, sauna, spa, sala de juegos para niños, sala de juegos para adolescentes, espacio de recreación para adultos, wifi, quinchos, salones de usos múltiples y un auditorio cine. Wind Tower, Parada 7 de La Brava, Punta del Este Uruguay. Su mejor inversión se la acerca Grupo Betania. Grupo Betania, Desarrollos Inmobiliarios, Obispo Trejo 1370, Puerredón 151, www.grupobetania.com Ríoshop Deco te presenta todo para tu living, dormitorios, cuarto de niños y tu baño. En Ríoshop Deco podrás encontrar juegos de living, mesas, sofás, poltronas para poder decorar tu ambiente como siempre lo soñaste, gran cantidad de muebles que se acomodan a la necesidad y estética de tu hogar. Te ofrecemos dormitorios según tu necesidad y gusto. Podrás encontrar placares, cómodas, chifonier, mesas de luz, hasta conjuntos de somier, sábanas y acolchados de primera línea. Para los más pequeños, los muebles más modernos y las últimas tendencias juveniles. Camas, cuchetas, mesas para PC, estantes flotantes y bibliotecas en una gran gama de colores divertidos. Para tu baño, las últimas tendencias en cortinas, ganchos, espejos y todos los muebles y accesorios que necesitas para darle ese estilo diferente a tu baño. Te esperamos en todas nuestras sucursales. Ríoshop, bazar, decoración, juguetería, velas y esencias y ahora también muebles. Visita nuestra web www.rioshopdeco.com.ar Con GNI en Córdoba tus sueños llegan bien alto. Cardinales avanza y vos sos testigo. Ébano, fábrica de muebles de cocina, vestidores y placares, lo invita a conocer su nueva unidad de negocios. Aberturas de aluminios en Hiperconstrucción Libertad, Poeta Lugones. Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, Regional 1. www.colegio-medioarquitectos.com.ar Luminotecnia, somos profesionales de la luz. 460-2111, seguinos en Facebook, Luminotecnia Web. Vamos a una pequeña pausa. Para quienes desean comunicarse con nosotros, los invitamos a enviarnos un mail. A info.tv.muninmobiliario.com.ar Enseguida regresamos.